Su reino es por siempre Vamos todos juntos con las palmas Vención y gloria, poder y honra Al ansiado de días será Toda nación y la creación Al ansiado de días se postrará Toda lengua confesará Declarará tu gloria Toda rodilla se doblará Adorando tu nombre saldado será Y tu reino, anciano de días, lo pasará Bendición y gloria, poder y honra Al ansiado de días será Toda nación y la creación Al ansiado de días se postrará Toda lengua, toda lengua confesará Reclamará tu gloria, toda rodilla se doblará Adorando tu nombre saldado será Y tu reino, anciano de días, lo pasará ¿Cuándo se puede decir sobre la tierra? Sobre la tierra, bien fuerte Sobre la tierra tu reinarás Al ansiado de días canta Tu gran dignidad Toda lengua, toda lengua, toda lengua confesará Toda lengua confesará Reclamará tu gloria, toda rodilla se doblará Adorando tu gloria, toda lengua confesará Y tu reino, anciano de días, lo pasará ¿Cuándo se cree que es su reino? Y no pasará ¿Es por siempre? ¡Oh, decláralo! Y no pasará Y no pasará Y no pasará ¡Vamos con las palmas! ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a decirlo fuerte! ¡Sobre la tierra! Sobre la tierra tu reinarás ¡Tu reinarás, señor! Al ansiado de días canta Tu gran dignidad, Dios, es un diván Al ansiado de días canta ¡Tu voz fuerte y milón! Sobre la tierra tu reinarás ¡Tu reinarás por siempre! Al ansiado de días canta Tu gran dignidad Dios es inigual, al anciano de Díaz cantar Sol de la tierra, tu vida, al anciano de Díaz cantar Tu gran dignidad Dios es inigual, al anciano de Díaz cantar Sol de la tierra, tu vida, al anciano de Díaz cantar Tu gran dignidad Dios es inigual, al anciano de Díaz cantar Él vive Su reino es posible